Buenas, en este ejercicio vamos a retomar ciertas denegaciones que la clase pasada se les propusieron Veamos, a PC0 se le va a denegar el ICMP a toda la red 2.0 Previamente yo ya tengo configurado los routers con sus contraseñas Dado de que vamos a hacer algo ahí con Ternet Veamos Accessly 101, Deny ICMP Host de la 192.168.1.5 que es la PC0 A la 192.168.2.0 Con Wilcar 255 Eso denegaría el ICMP para ese host Ahora veamos Ya tendríamos este Desneguemosle a toda la red 1.0 el acceso a Ternet La dirección IP 1.1 estaría acá Veamos Veamos Accessly 101 Deny SP De la 192.168.1.0 Con una Wilcar 000255 Hacia La 192.168.1.1 Eq Ternet Con eso denegaríamos eso Ahora Vamos a hacer algo La red 1.0 No va a poder entrar Ni por IP Ni por dominio A este servidor Web Veamos Que estén activos Servidor web DNS Es Redes.com El dominio ¿Cómo sería esa denegación? Accessly 101 El dominio Deny TCP De la 192.168.1.0 Con una Wilcar De ese tipo Hacia la 192.168.2.5 Que sería El servidor Que está del lado De la otra LAN EQDumain EQDumain Este Quiero ver Ah no Esto sería A la W W Aquí hubo un error Domain Va por UDP No por TCP Luego tenemos Accessly 101 Deny Vamos a modificar UDP Y Al final En este caso Se iba a decir Domain Y luego Le vamos a decir Que Accessly 101 Permit IP N N Vamos a aplicar Las ACL En interfaz Interface Serial 0 0 IP Axel Group 101 O De salida Probemos Esta No puede ser Pin A este lado Veamos Falla Pero Estas Si tienen Que poder Hacer Pin Todas Esta Ahí está Ahora Vamos a probar La parte De acceso A Telnet Vamos a Ir a Command Pro Telnet 192 168 1.1 Si ustedes Pueden ver Ahí va a dar Error No Responde Pero Hagamos Algo Hagamos Le Internet A la Dirección Del Interface Vamos a Ver Si Logramos Entrar 100 101 1 Si ustedes Ven Se ha denegado La conexión A la Interfaz FastEthernet Pero No se Habla Nada Del Serial Algo A tomar En Cuenta A la Hora De Nosotros Hacer Lineaciones De Este Tipo Luego Veamos La Otra Era De Que Teníamos Que Denegar El Acceso Por IP Y Dominio Del Servidor En Este Caso Este Vamos A Copiar La Dirección IP Nos Vamos A Aserciorar Que Estos Tengan Su Parámetro De DNS Y Veamos No Entra W. Redes Punto Com Creo Que Así Se Llamaba Redes Punto Com Pero Para Comprobar Les Yo Tengo Montado Acá Otro DNS Estamos A HTTP O DNS Cisco Punto Com Me Tengo Que Cambiar De Servidor DNS Para Que Me Resuelva En Este Caso Packet Tracer Solo Permite Un DNS Cisco Punto Com Creo Que Es No Era www.cisco.com Ustedes Ven Se Ha Podido Acceder Por IP Sin Embargo Para El Otro Server Se Ha Denegado Veamos Por IP Ahí Está Para Los Demás Tendrían Permitido Cualquier Otra Cosa Si Yo Hago Un FTP ¿Dónde Está? Contra Seña Cisco Y Cisco Veamos Si Es Cierto FTP 192 16 8.2 5 Me parece Que es La IP Si Está En Este Me Pide Usuario Cisco Para Cisco Y Ahí Está Como Ven Las ACL Tienen Su Orden Específico Nosotros Tenemos Que Tener En Mente Que Tenemos Que Ser Si Ustedes Pudieron Observar Acá El Telnet Estaba Denegado Pero Si Se Le Podía Hacer A La Interfaz Serial Telnet Esto Es Todo Espero De Que Lo Practiquen Y Pongan A Prueba Su Conocimiento Tener Tener